Bueno, os cuento un poquito antes de empezar, Waco es una plataforma que lo que intenta es reunir los principales servicios y herramientas que se usan diariamente en las conexiones en internet, con una bonita portaseña y un entorno muy intuitivo, con un diseño muy directo y manejable, y está muy orientado a lo que es adaptable y la SmartPIV, y no hace falta instalación ninguna, solo metiendo en la URL os podéis daros de alta y podéis empezar a usarla. Esta es la pantalla que os voy a encontrar, para registrarse, lo hemos hecho en tres pasos, la primera por ejemplo sería obligatoria, en el usuario, en la segunda es un poco si queréis lo que es el perfil y un poco configurarlo, y después pasamos a la tercera que hacemos el cacha y empezamos. Antes de acceder al escritorio que es privado, pasáis por una pantalla de carga del perfil y aquí aparece el escritorio. El escritorio, como veis, tenéis dos mandos, uno de la izquierda y otro a la derecha, el de la izquierda sería siempre el principal. Siempre en la navegación vais a estar usando los mandos. Lo que es el tema del centro, son aplicaciones, son carpetas, que podéis ponerla a vuestro gusto, según la configuración que queráis, podéis modificar una arriba, otra abajo, colores, un poco, y tenéis el usuario arriba y todas las modificaciones van arriba, como si fuera el móvil, los móviles es la última tecnología que aparece por arriba. En el mando izquierdo, la nube, como veis, es un espacio donde podéis compartir, subí archivo y podéis crear círculos, como veis arriba, familia y amigos, y da permiso y añadir a contactos. Abajo en donde está el puzzle, ahí tenéis lo que es una tienda de aplicaciones. Algunas serán gratuitas, otras serán de pago, que las podéis instalar y se instalarán en vuestro escritorio. La tercera es para configurar el escritorio, elegir el color del fondo o cambiar el fondo, las preferencias de vuestro perfil, el espacio en la nube, si deseáis más espacio, porque damos 5 gigas y además tenemos unas tarifas. Los pagos también, porque puede haber pagos para el tema de lo que son el espacio y unos tickets que ahora veréis y podéis configurar ya la tarjeta y tal. En la conectividad, ahí podéis configurar vuestra cuenta de e-mail, ya sea HomeMail, Gmail, o también podéis configurar el tema de Facebook y todas las redes sociales que estéis. Tenemos un buscador propio que utiliza el motor de búsqueda de Google para que no tenga que salir de la plataforma. Podéis hacer cualquier búsqueda de imágenes, noticias o web. Tenéis un editor, como he dicho, podéis subir archivos y también podéis editarlo. Como veis, ha cambiado los mandos. Es muy simple, lo único que aparece es lo que realmente vamos a usar para rellenar un documento. No es tampoco competir con Word ni otros procesadores de texto. Esta, por ejemplo, sería una carpeta de imágenes, donde tenéis las imágenes que queráis y las organizáis. Aquí podéis ver el tiempo, ¿vale? Os muestro también que esto ya empieza en el mando derecho, arriba. Ya nos pasaríamos al tema de los mapas, que también está en el mando derecho, si tenéis que buscar direcciones o otra. Esto es como el periódico, ¿vale? Que es, digamos que tú te configuras tu periódico a través de RSS. Te puede gustar marca y del marca te puede gustar Betis, en Sevilla o Fórmula 1, del ABC te puede gustar cierta sesión, ¿vale? Pues aquí lo que hace es configurártelo y todas las mañanas, cuando te conectas, pues entras y puedes ver correo y tu configuración, tu periódico personal. Aquí, bueno, aquí en el mando derecho te muestra abajo el espacio total que te queda de esos cinco gigas o lo que tengáis. Y un poco también el perfil, también. Os muestro también segmentado por imágenes, música. Esto es un poco el análisis, también, pero de la parte social, de la zona social que tiene igual. Digamos, para que no tengas que configurar ningún análisis, te va a medir el tráfico que tiene tu, lo que es tu perfil. Vale, esto es el, en el mando derecho, veis a la derecha un sobre, ¿vale? Que es el correo interno. En el correo interno lo vais a ver a través de una carcasa, ¿vale? Y entonces los mensajes, ¿vale? O aparecen en un sobre, ¿vale? Igual que para enviar un mensaje, un nuevo mensaje, pues igual, escribís, o sale un sobre en blanco y que veis, arrastráis al destinatario y le dais a enviar. ¿Vale? Esta es la parte social. Esta sí es la parte pública, la comunidad donde podemos ver y que nos vean, donde vamos a conocer. Y entonces, digamos que aquí tenemos la misma composición, ¿vale? No nos salimos del diseño y es muy visual. Realmente se ha hecho un poco para que entres en el perfil y quieras seguir viendo, ¿vale? Seguir investigando o no, digamos que a simple vista, ¿vale? Podéis, las fotos que veis abajo se ponen también grandes, ¿vale? Es un poco también porque a la gente también le gusta mostrarse o cuando se pone, se arreglan y tal y cual, o sus mejores fotos. Entonces, puede poner hasta un máximo de diez y también para tema profesional, pues modelos, músicos, X, bueno, es un poco como una carta de presentación. Bueno, pues X, pero no va a haber tema de adultos, ¿no? Porque si me acordáis. Bueno, el mando derecho, el mando izquierdo es el mismo, el mando derecho es completamente del perfil, ¿vale? Como veis, ha cambiado. Los mandos también, por cierto, se recogen, ¿vale? En la zona naranja se recogen y salen también. Bueno, arriba puedes seguir o ser amigo, ¿vale? Las dos cosas. Según ambas, pues tendrás X preferencia o no. ¿Vale? El tema de arriba, vemos unas chapas que no sé si vendrán ahora, que es un poco, sí, ahora viene, ¿vale? Es un poco rollo Forescore. Eso también lo tenéis en el mando derecho, abajo donde sale un usuario con una estrellita, ¿vale? Y esto está dividido en catorce categorías, ¿vale? Soleridad, amor, moda, animales, ¿vale? Digamos que aquí identificamos también, por ejemplo, podemos identificar el perfil de la persona. Quizás viendo simplemente lo que es las chapas, si tienen más de moda y menos de juego, o... ¿vale? Bueno, esto es para ver hacer búsquedas de los amigos. Este es el tema del blog que tenéis, aparte, arriba a la derecha, ¿vale? En un timeline. Este es el diario, como si fuera el muro, ¿vale? El muro de Facebook y esto. Pues aquí es un diario que te graba la fecha. Como veis, el 28 de ese está en Sevilla y después está en Madrid, porque por la mañana estaba en Sevilla, después ha ido a Madrid y te ha detectado, ¿vale? Esto es configurable, evidentemente. De ahí pasamos. Si pulsamos, por ejemplo, en Sevilla, se gira, ¿vale? Y te muestra ofertas, por ejemplo, en Ticket, que estaría aquí, ¿vale? Que es la tercera parte de Wacom. Que te puedes aprovechar de cupones de descuento, ¿vale? De hasta el 100%, lo que sería gratis. Queremos llegar a lo que puedes tomarte un café gratis o algo, ¿vale? En un importe menor. Igual que esto tenemos de trabajo, ¿vale? Esto la ofertan las páginas, las empresas, que también tienen su perfil en Wacom, como tiene... Esta es la música, ¿vale? Que podéis tener música a través de un reproductor, ¿vale? Podéis comprarla también. Esto de aquí es un álbum, una composición, ¿vale? Que esta persona ha montado y nos lo dirá cuando pulsemos el lápiz que está arriba, ¿vale? Muestra un filtro de arriba y cuenta una historia. ¿Vale? Podéis moverlo y tal. Este es el perfil corporativo de una empresa, ¿vale? Este también, buscamos, hay varios ejemplos. ¿Vale? Este es el corporativo, como hemos dicho, y después están los de sitio, ¿vale? El otro era como marca, entonces aquí volvemos un poco a lo que es el perfil de persona. Tenemos abajo tres fotos, ¿vale? Que pueden mostrar cualquier restaurante o sitio o equis, puede mostrar el sitio por afuera, por dentro, puede poner también una de sus mejores platos, en fin. Digamos que siempre otra vez por la vista, siempre. Digamos que vamos a... el portal del tema de vídeo, ¿vale? Por su categoría, ¿vale? Y los vídeos. Cuando entras en un vídeo, sale un magne y va a relacionar un poco lo que el vídeo con lo que te sale abajo. Y la gente es poco amigo de tu amigo, o bien afín a ti, a unos gustos. Y poco más. Espero que venga más. ¿Es como una aplicación, un sistema de gestión de aplicaciones que va instalado por defecto en dispositivos móviles tipo plataformas? No, va, va en la luz, está en web. Entra a través de la url, no hace falta instalación. Después, estará así que te podrás descargar para las appings nativas de iOS o Android para los dispositivos, pero principalmente no hace falta instalación ninguna. O sea, ¿puedes convertirse en un script para las aplicaciones actuales de Chrome, por ejemplo? Un script de instalaciones de Chrome. O sea, que tú puedas ahora mismo, digamos, Chrome te genera un editorio con las aplicaciones que tú vas cogiendo de su market. Me pierdo un poco ahí, Jaime. Yo es que tampoco soy la parte técnica, técnica... Pero bueno, la parte, por ejemplo... ¿Puedo hacer a esa pantalla desde cualquier ordenador? Sí, desde cualquier ordenador. ¿No hay ningún dispositivo en concreto? No. ¿Por la forma de...? Sí, porque está... Está muy orientado a lo que es las tablets, porque en un futuro, evidentemente, vamos a lo que vamos, ¿no? Pero realmente puedes utilizarlo desde el ordenador. Tú lo tienes con el ordenador. Con el clip, el atón... Sí. Y después estará en la nativa para que no tengas que irte a la URL, sino simplemente te la descargues y ya está. ¿Se puede hacer en Smart TV o algo así también? Sí, claro. En Smart TV también se puede ver. Gracias a esto, al tener los mandos tan diferenciados, tal y cual, puedes mover las manos, con las cámaras... Entonces, sí... ¿Se puede desarrollar? No. Todavía no. Estamos desarrollándolo también. Porque esto, realmente, yo tengo todo el prototipo montado. Lo único que estamos... Ahora mismo estamos en la fase del escritorio. Estamos por el escritorio. Todavía la parte social no... Eso te voy a preguntar. Entonces, lo que tenéis ahora mismo es el escritorio. Tú puedes subir a la nube como si fuera documento o un drop o algo así parecido, ¿no? Sí. Y hasta eso lo tenéis, ¿no? No, bueno. Puedes subir el documento, puedes ver el tiempo... O sea, puedes hacer más cosas. Pero lo de la venta de música, por ejemplo... No. Eso, evidentemente, está contemplado. Evidentemente, crea una masa de usuarios porque en vez de solo estará la primera parte, que es el escritorio, más lo social. La tercera parte de los tickets, ¿vale? Trabajo y esto. Y una vez que hayamos creado comunidad. Pero, y ese tipo de servicios, pues... Música, mapas... Sí. El almacenamiento en la nube y demás. ¿Todo eso lo vais a ofrecer vosotros o es sobre otro...? No. Por ejemplo, el mapa viene del API de Google. O sea, es un API de Google montado ahí. Le montamos los dos mandos por arriba. Y funciona bien, vamos. ¿Y el resto de almacenamiento y todas estas cosas? Porque tenéis de todo. ¿Tenéis internet metido en...? Amacenamiento, realmente, es la venta. Bueno, ahora estamos nosotros con Comali. Y nos están ayudando. Y bueno, en fin, todavía es cuestión de hablar como realmente. Pero sí que va a tener almacenamiento, evidentemente, por almacenar archivos y poder editarlo. Y quien necesite más, pues, más. Y lo pagas y punto. Por favor. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno. ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video.